Después de 18, 3, 4, 5 kilos más, todos queremos bajarlos, queremos perderlos y además estamos juntos a 3 meses de que llegue el verano y todos queremos un verano sin polera. ¿Estaremos a tiempo para bajar estos kilos que ganamos? Buena pregunta, para eso estamos ya con nuestra invitada Evelyn Muñoz, funcionista y docente de la Universidad Andrés Bello. Pero antes de conversar con ella, que nos va a dar todos los tips, tenemos una nota preparada de teléfono. A ver... Entre chicha, empanadas, anticuchos, terremotos y choripanes se lo comieron todas estas fiestas patrias, aunque luego con el fin de las celebraciones aparecen los sentimientos de culpa. Fueron varios días de excesos en los que se duplicó y a veces hasta se triplicó la cantidad de alimentos grasos y alcohol que puede aguantar normalmente el organismo. Todas comidas que se van acumulando en distintas partes del cuerpo. Unimos, digamos, preparaciones con grasa y papa y las masas en términos de empanadas, pan, que las acompañamos con choripán y carnes un poquito más grasa. Solo en el fin de semana se pueden llegar a subir en promedio unos 3 kilos y quedando pocos meses para el verano hay que tomar urgentes medidas. Eso sí, cada uno tiene su sistema para eliminar el peso extra. Harto baño de sauna, ahora va a tener que ser una hora más, una hora y media más yo creo, porque va a poder sacar todo lo que se retuvo. Un día y tomar desayuno, solamente un cafecito y un café con leche pues, y después trabajo. Va a haber que ver algo por ahí para bajar, bailando yo creo, que me gusta bailar. La buena noticia es que solo con hacer pequeños ajustes y tomando mucho líquido, en una semana se pueden bajar los kilitos de más. Si se quiere bajar peso extra y llegar aún más delgado a usar el traje de baño, la alimentación saludable se debe mantener al menos durante dos meses. Hidratarse, tomar bastante agua solamente, no bebidas ni bebidas energéticas, hacer un poco menos de comida, los días que siguen al 18, pero más natural y que no sin azúcares, sin mucha grasa, poco a poco el organismo va a ir perdiendo esos kilos. Si a eso se le suma una buena dosis de actividad física, los resultados pueden ser mucho mejores. En los gimnasios ya hay programas especiales para estas fechas y de acuerdo al estado físico de cada uno se le hace una rutina de ejercicios. Vamos a enfocar el trabajo cardiovascular, trabajando harto en bicicleta, elíptica, tratadora, trabajo de clases dirigidas, ya sea spinning, baile entretenido, body combat y obviamente complementarlo con el trabajo muscular. Y para los que quieren resultados inmediatos, en este centro de belleza dicen tener la novedad. Se llama ultracavitación y promete bajar varios centímetros de abdomen o glúteos en una sola sesión. Es una tecnología con dos tratamientos distintos, una especie de lipoescultura especialmente creada para eliminar la grasa localizada. Con la ultracavitación lo que hacemos es licuar la adiposidad y con la radiofrecuencia ayudamos a drenar la grasita que se licuó, ¿cierto? Y a tonificar con la radiofrecuencia que nos ayuda a producir colágeno. A ponerse en campaña entonces para llegar con la mejor figura a tomar sol este verano. Queremos llegar por supuesto con la mejor figura y nos acompaña Evelyn, bienvenida Evelyn, ya Martín te había presentado. ¿Estamos a tiempo para bajar estos kilos que ganamos? Por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Alcanzamos a bajar? Alcanzamos, de todas maneras. Oye, ¿y estos kilos que ganamos a dónde se van? Yo sé que los hombres dicen que siempre se les va a la guatita y a nosotras al trasero y a los trutos. O sea, es así. Sí, depende de la genética. Veamos un poco la familia para atrás y nos vamos a dar cuenta. Es verdad, pues los hombres tienden más a almacenar la grasa a nivel abdominal y las mujeres a nivel de las caderas. ¿Cierto? Los muslos grandes. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos al momento de querer bajar estos kilos en forma, entre comillas, de desesperada para llegar al verano, digamos, en buena forma? El primero es dejar de comer. Ya, es un error. Es un error, pero Garrafal, el creer que mientras menos como, más rápido voy a bajar de peso. Hay dos cosas. Una, que la alimentación está directamente relacionada con el ánimo. Entonces, andamos mal, andamos desganados, nos fatigamos, incluso podemos desmayarnos a mediodía porque andamos con poca azúcar en la sangre, lo que se llama la glicemia. Y lo otro es que el organismo se adapta. Por lo tanto, si comemos menos, gastamos menos y nos quedamos estancados. Entonces, lo ideal es comer cantidades normales, ¿cierto? Pero varias veces al día. Y sano, que no tenga grasas. Y sano, o sea, tenemos que, más que eliminar, cambiar la calidad. Evelyn, ¿es bueno someterse a partir de ahora a algún tipo de dieta así bien estricta? Hay estas dietas de las proteínas, que hay que comer solamente, qué sé yo, pollo, pescado. Dejar el carbohidrato, por ejemplo. Dejar el carbohidrato, incluso no comer ensalada por unos días, sino que solamente es bueno aplicar ese tipo de dieta. Como medida de shock, ¿cierto? Como medida de shock, exacto. Buen punto. Esas dietas se llaman dietas de shock. Lo primero que hay que sacar es de identificar que una dieta restrictiva. Una dieta de alimentación que uno debe tener según lo que hace, según el sexo, según el estado nutricional. Y resulta que cuando hacemos esas dietas de shock es porque llevamos un tiempo en dieta y el organismo ya nos está respondiendo y nos estancamos en el peso a pesar de que estamos comiendo menos. Entonces, estamos en la dieta, hacemos unos dos, tres días dietas de shock y volvemos a una dieta balanceada. Entonces, si la hacemos permanentemente en una semana, puede que bajemos de peso porque lo vamos a recuperar. De todas maneras. Entonces, el efecto rebote puede ser peor, ¿cierto? Que al revés. Bueno, hay personas que en vez de comer en el plato normal, el grande, comen en el plato servilletero. ¿Es eso cierto? ¿Funciona o no, doctora? Funciona porque el aspecto psicológico es muy importante. Por lo tanto, si yo tengo mucho apetito, lo más probable es que vaya y me llene el plato. Si el plato es más chico, tiendo a comer menos porque me comí un plato. Entonces, igual es una buena opción. Pero no hay que repetirse. No hay que repetirse. O sea, ahí también tenemos que tener claro que esto es fuerza voluntad. Tres platos servilleteros. Tres platos servilleteros, siete platos. Dice que también, muchas veces, engulle, come muy rápido. ¿Comer con cucharita de postre? No creo que sea tan efectivo en realidad porque aburre. Aburre cucharidad tanto. Yo creo que lo ideal es masticar harto, por lo menos unas 20 veces. Y no ver tele ni estar en el computador mientras uno comen. ¿Cómo es eso, doctora? ¿Concentrarse en la comida? ¿Concentrarse? Sí, lo que pasa es que mientras comemos y estamos haciendo otra cosa, nos vamos a concentrar en lo que estamos haciendo. Entonces, comemos y comemos y no nos damos cuenta y no nos sentimos satisfechos. Lo ideal es que en los momentos de las comidas, si estamos con gente, compartir con la gente con la que estamos y evitar tener este tipo de distracción. Ahora, uno, y de hecho lo conversamos antes del 18, a veces uno dice, no, da lo mismo, me voy a arrancar un poquito el 18, voy a comer, voy a tomar, voy a comer mis choripanes y qué sé yo, empaná. Total, después lo bajo. ¿Es bueno eso o es realmente complicado cuando uno sube un poco, baja? Porque después vienen otras fiestas, después viene el Año Nuevo, después las vacaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el asado del polo que viene ahora el 7 de octubre. El 7 de octubre, por ejemplo. ¿Tenemos asado? Sí. Por supuesto. Se sigue sumando, vale, vamos a ver el asado, si no, no me van a caber. Lamentablemente o favorablemente, pero lamentablemente no te lo digo. Pero Evelyn puede ir porque come poquito. Claro. ¿No? No. Come el plato servilletero. El plato servilletero. No, así como bien normal en realidad. Entonces esto sube y baja. Esto sube y baja. Sí, es que lo malo es que el chileno tiende a celebrar cualquier fiesta con comida. De hecho, ni siquiera las fiestas, generalmente cuando decimos hagamos algo, es la comida. Nos reunimos en torno a la mesa. No hace bien, es que solamente nos estamos fijando en la parte estética. Subir y bajar de peso, pero resulta que todo el daño que hacemos en el organismo, lo que tiene que ver con el colesterol, lo que tiene que ver con la glicemia, ¿cierto? Y después la producción de enfermedades crónicas no transmisibles, el daño es el mismo. Y a ver, comenta. En esta época vuelve la 10 que quería papá mayo. Es malo comer papá mayo, es muy difícil. Una pregunta concreta. En la familia chino en esta época vuelve después de 18 la papá mayo. Ah, pero empieza a comer frío. La carne con papá mayo, todo con pollito con papá mayo. Pero a mí me dijeron que la papá mayo era nefasta. O sea, recordemos primero la salmonella. Evitar la mayo casera. Ya. Y volviendo a la mayo, claro, porque estamos comiendo lo que aporta la papa. Ya, que reemplaza el arroz, los fideos, el puré. Y además le estamos agregando grasa, pues. O sea, no es grasa de buena calidad. Resulta que tiene solo aceite de huevo. Y es extra, son calorías extras que ni siquiera nos damos cuenta, porque en realidad lo encontramos sabroso y podemos comer incluso más cantidad. O sea, es preferible una ensalada verde para decirle a la gente... No, pero prueba la papa con perejil, es súper rica. Es rica. ¿Y con los estritos de oliva? Sí, de verdad que buena. Orea, ¿no? También es muy buena. Se la piensa de tener rica, vos. ¡Oh, qué rico! Doctora, datos. Pero es preferible cambiar la papa mayo en esta época. Sí. Déjala para ver en cuando. Yo no soy partidaria de eso de dejar de comer. Pero denos, por ejemplo, datos. ¿Qué es lo que habría que evitar sí o sí para comenzar un nuevo plan de comida? De limpieza. Pensando en que queremos bajar de peso para estar bien para la verana. Evitar la papa mayo. No, 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 no. Comer varias veces al día. ¿Ya? ¿Cuántas veces? Desayuno. Sí o sí. Desayuno sí. Antes de salir de la casa. No desayuno para la oficina. No desayuno existe, eso es un error, desayuno. Perfecto. No, nefasto. Antes de salir de la casa. Antes de salir de la casa, ojalá tenga una media hora para tomar desayuno. Consumamos avena. Avena es un muy buen elemento en el desayuno. Nos ayuda a bajar el colesterol y nos ayuda a sentir satisfecho. No es lo mismo que tomarte solo. Leche descremada, avena y ojalá una fruta. No quiere decir que no comemos pan, vayamos variando, ¿cierto? Dejar el pan blanco, poner siempre pan negro al desayuno. Preferir el integral. Perfecto. ¿Dejar la mantequilla afuera? La mantequilla sí. La mantequilla la podemos eliminar, pero no nos ayuda en nada. Pero no vamos de pago, quesillo a la mañana. Quesillo, palta, incluso empezar a incorporar la ventura. Pero la gracia de comer avena con leche es no comer pan. Por eso, o sea, tomemos la escuta de avena y otros días comemos pan, no nos aburramos. O sea, avena, pan y mandamos ya. No, 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 no. Era la opción en vez de avena, pan. ¿Es el desayuno? Desayuno. Colación, fruta. ¿A qué hora? ¿Cuántas horas de comer? A las 10, 11 de la mañana. Una fruta con cáscara, evitar las compotas, los purés y todas esas cosas. Y si queremos tomar café o té no hay problema. Mientras sea con endulzante porque estamos en plan de bajar de peso. Ya, después. Al almuerzo, 12, 1 de la tarde, una ensalada abundante ante el plato de fondo. No ayuda a manejar el apetito. Partir por la ensalada. Partir por la ensalada y no tengamos miedo. O sea, una o dos tazas, algo abundante. Ojalá harta hoja verde, alineada con aceite, porque el aceite crudo no hace bien. Ante el plato de fondo. No se tiene más satisfecho, no ayuda a bajar el azúcar en la sangre, no ayuda a bajar el colesterol. Así que, buenísimo. Después, el plato de fondo. Y el plato de fondo, como decíamos, no eliminar, sino que cambiar. Si vamos a consumir grasa, grasa, o sea, carne baja en grasa, pollo, pavo, pescado, o carne vacuna bien limpia, sin grasa visible. Y lo acompañamos con, ojalá, ahí medirlo. No más de una taza de arroz, fideos, puré. Pero se puede acompañar con... Se puede y se debe. Pero solamente no lo almuerzo de noche. Ay, se debe. Se debe. Eso es energía. Eso es energía. ¿Sabes que se puede hacer una cena en la noche? ¿Por qué? Porque la once no va a ser la comida principal de la noche. ¿Pero qué vamos a comer de once? De once puede ser también avena o puede ser pan. Ojalá no pasarnos del pan completo. No más que eso. Ya. Y acompañarlo también, ojalá con verduras, tomates, chubas, quesillas. Como para terminar, ¿qué le diría a usted a la gente que después del 18 siente como un vacío en el estómago? Como un hoyo en el, como un, no voy a decir un hueco, un hoyo en el estómago así gigante que parece que comió mucho, que se agrandó el estómago. Uno se acostumbra a comer acto, ¿no? Sí, el estómago se acostumbra y el cerebro también. Uno sabe menos. Yo tengo más hambre hoy día. ¿Ustedes tienen más hambre hoy día? Es verdad. Bueno, terminamos un poco. Ahora ya llevamos trecho de lipar en el cuerpo, entonces... Ojalá incorporar la cena. La cena no tiene para qué ser algo elaborado como los porotos y las lentejas, porque es imposible que lleguemos a cocinar. Saquemos choclos, arvejas, una ensalada, atún, ¿verdad? También acompañarla con harta lechuga. Y a la noche si vamos a comer, que sea una fruta o lo mucho leche descremada. Y para el apetito, lo que decía, comer ojalá cuatro comidas principales, dos colaciones y agua. Porque uno dice dos litros al día, pero resulta que al final de la noche tomarse una botella llena, no. Perfecto. Varias veces, varias veces. Y copete nada. Es copete ojalá nada. Gracias, Eva. Gracias. Oye, los datos que usted está dando, yo creo que para la gente que estuvo en la pampilla son tremendamente relevantes. Oye, y la pampilla sigue de fiesta. Va a aparecer Branco Carleski. Branco, escucha bien lo que te voy a decir en directo.